como una prioridad calificaron los residentes del sector espínola la construcción del puente que comunica esa comunidad con la de los jardines en esta ciudad de san francisco de macorís cuando ese río se bota inunda todo este sector aquí hace falta mucho hace falta mucho este puente porque ese puente uno de los sectores juan alberto espino los jardines cristo red bloques cuesta blanca todos los sectores lo unen esa calle ahí le hacemos un llamado a las autoridades competentes en primer lugar al señor presidente que por favor tenga piedad de nosotros dominicanos en el pechado de san francisco de macorís tomó alberto espínola hace mucha falta ese puente porque los estudiantes que estudian en el liceo juanbo que está en la cajetera de madeja que viven de aquel lado tienen que dar la vuelta por la libertad por el hospital porque viviendo ahí en los jardines no pueden cruzar pero cuando el río se inunda eso es malo de pasar para todos para niños mujeres y todo que ese puente hay que arreglarlo porque hay cada rato se can gente el río sube no ha mostrado la gato para acá porque para acá no no hay una comunidad que se faje hace ese puente yo no sé que los que está gobierno están haciendo que no están haciendo nada para que no tienen abandonado que no arreglen ese puente eso es importante y no tiene su noticiero regional robinson polanco